¿Todo salió bien? Toda la operación ha sido limpia y eficaz como habíamos previsto. Solo hemos atacado el lugar perjudicado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, doctor? Su madre tiene que someterse a chequeos periódicos para ver su evolución durante unos meses. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo me retiro. Cualquier duda o consulta que tengan ya saben dónde encontrarme. En un momento yo les voy a mandar a la enfermera para que les diga en qué momento su madre puede volver a casa. Con permiso. Gracias. Muy malo. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Te echas tu jugo de cocona con su frutita más. De tu harto estrella torna para que te me reponga fuerte. Gracias. Déjalo en su boca, ¿para qué más qué? Déjalo en la mesita, por favor, un ratito. Ay, por las puras veces poner la cocona, ya voy. Tere. ¿Cómo te sientes, ma? Bien, gracias. Escúchame, ¿quieres una almohadita, algo, no sé, algo para que te sientas más cómoda? Sí, pide lo que necesites. No, así estoy bien, gracias. ¿Sí? Solo siento como un zumbido en la cabeza por dentro. ¿Un zumbido? ¿Y te duele? No, no, es una molestia, no es dolor. Pero, pero eso es normal. Ma, ¿no prefieres que llamemos un doctor? Sí. No sean alarmistas. Esto debe ser una consecuencia natural de la intervención y de todo lo que ha vivido ayer. Sí, sí. Yo estoy segura que es eso. Estén tranquilos, no es casi nada. ¿Te traigo jugo? Ya, sí, gracias. Me hubiera encantado llevarte, ma, el día que me lanzo como empresario, ¿no? Sí, lo sé, hijo, qué pena. Yo ya estaría lista para salir contigo si no fuese por este dolor de cabeza horrible, lo siento. No, Rosy, igual, de verdad. Ese sitio no es como para nosotras, mi amor. Vamos a rezar por ti, para que todo te salga maravilloso. Gracias, tía. De nada. Que tengas todo el éxito del mundo, Paolo. Ma, Paolo está de viaje. Yo soy Nicolás. Ay, claro. Por supuesto, qué tonta. Mucha suerte, Nicolás. No te preocupes, ma. Bueno, me voy. Chao, ma. Chao, tía. Suerte. Gracias, gracias. Suerte, suerte. Que Dios se bendiga. Gracias. Gracias.